¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Tanta histeria! ¿Se te han acabado los chococrippies o qué? Mira, yo no sé cómo los banquitos hay que te envían cartas para desahuciarte. Yo directamente cojo y te tiro por aquí abajo. ¡¿Cómo no me pagues?! ¡No sé, que ya te dije que empezaba a trabajar y te haría ganar! ¡Qué he hecho empiezo hoy! ¡Hostias! ¿Qué hora es? Las 11 de la mañana. La hora en que la gente decente lleva horas currando. ¡Y tú eres un musano que nunca haces una...! Yo te lo advertí. Lo que pasa es que tú eres muy bueno, tío. Muy bueno y tú muy pelota, ¿no? No, pelota no. Lo que este tío es un jeta. Es un espabilado. Y se queda con la gente. Y se está quedando contigo. ¡Joder! ¡Me cago en mi sombra! ¡Todavía no están secos! ¡Pues ya está bien tanto cagarte en mí, ¿no? ¿Cómo? ¡Aquí, en la pared, detrás de ti! ¡Pero qué broma es esta! ¡Mi sombra hablándome! ¡Hombre! ¡Me has reconocido Peter Pan! ¡Pues por mi madre que no vuelva a beber en mucho tiempo! ¿En serio? Sí, eso estaría bien. Un poquito de vida sana, pues ya se sabe. ¡Me cago en mi sombra! ¡Ya estamos otra vez faltando al respeto! ¡Ni respeto ni leches! ¡Ensfúmate! ¡Que me esfume! ¡Sí, que te esfumes! ¡Desaparece! Ten cuidado con lo que deseas. Ten en cuenta que sin mí no eres nadie. Es como si no existieras. ¡Es igual! ¡Deseo que desaparezcas! ¡Tengo prisa, joder! Muy bien. Como tú quieras. ¡Adiós! ¡Ah, muy bien! ¡Que te zurzan! ¡Oye! ¡Oye! ¡Abre! ¡Abre! ¡Que llego a tener al trabajo! ¡No jodas! ¿En serio? Sí. ¡Hostia! Carlos, disculpa, pero... Me he quedado sobado. No me ha sonado el despertador y... Le llamaban el lomo guay. El lomo guay. Pero si eso es ridículo. Oye, Carlos, que te estoy pidiendo disculpas. ¿No me oyes? Me da pena, ¿eh? Bueno, me da pena tampoco. Le ha echado el banco hace poco de su casa. Pero, ¿qué le estás diciendo? Cállate, no le importa la mierda a este tío. Tampoco nadie le mandaba a vivir por encima de sus posibilidades. ¿Pero y tú qué dices, tronco? Cállate, y encima lo ha dejado su novia. No, un momento. ¿Cómo que me deja? La dejé yo, la dejé yo, ¿eh? No, es que está soltera. Haría un favorcete, ¿eh? No, no me hace ni puta gracia. ¡Que estoy aquí! ¡No me veis! ¿De verdad que no me veis? Estaba delante de ellos. Y ellos hablando de mí. Riéndose de mí en mi cara. Hombre, al menos te ha servido para saber qué piensan de ti. Pues prefiriría el haberlo sabido. Si supieras la cantidad de cosas que las sombras llegamos a oír y a ver. Nadie se fija en nosotras. Es como si no existiéramos. Pero también tiene sus ventajas. Pues no sé cuáles. Es emocionante poder estar donde nadie está. Ver lo que nadie ve. Pasar desapercibida. Ser invisible. Y volvemos a la noticia que acapara los medios en las últimas semanas. Con el robo de ayer son 15 ya las entidades bancarias que vienen denunciando en los últimos meses la desaparición de grandes sumas de dinero sin explicación. El extraño caso conocido como el ladrón invisible llama la atención de investigadores y científicos de todo el mundo. Según testimonios presenciales de alguno de los robos, los fajos de billetes se desplazaban por sí solos hacia la salida con gran rapidez. Hasta el momento no hay ninguna pista sobre el responsable de estos extraños sucesos. Por lo que las autoridades han pedido ayuda a expertos de fenómenos paranormales de la Universidad de Stanford en San Francisco. Disculpa. Yo le decía que el yate está listo para zarpar con el quiera. Muy amable, Noé. Finalmente, ¿qué destino ha elegido el señor? ¿Qué te parecería, por ejemplo, San Francisco? Maravilloso. Me encanta San Francisco. ¿Le vemos a Sanclas? Gracias. ¿Por qué no te habré conocido antes, hombre? Él es genial. Love, exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Love, life's sweetest wheel.